Están con nosotros esta tarde nuestros amigos que han venido desde Mallorca en avión. Hoy es viernes, vinieron anoche, cogieron un coche de alquiler en Barajas y han venido exclusivamente a ver los mastines de la Zamora Profunda. A ver los mastines, los pastores y conocer el ambiente en el que se desarrolla el pastoreo de esta enigmática tierra. Por suerte el pastoreo no ha dejado de ser todavía una forma de subsistencia para ganarse la vida los lugareños. Mientras caminamos no pasa desapercibido para nosotros el brillo de los ojos de Crescencio cuando le preguntamos por los mastines. Es una situación especial recibir aquí a nuestros amigos en los lugares donde nos sentimos arraigados y donde transcurre nuestra vida, buscando la complicidad de su sonrisa que agudiza la curiosidad por conocer la historia y costumbres de nuestros pueblos. En torno a Crescencio van tres careas y el mastín pedroche. Estas imágenes le van a gustar verlas a nuestros amigos que lo hicieron llegar aquí desde los pedroches, la Sierra de los pedroches en Andalucía, nos lo trajeron para cambiar la sangre de nuestros mastines, la Asociación Benéfica Perro de los Hierros, que se ocupa en hacer estas labores de intercambio de sangre para mejorar y que no haya tanta endogamia entre los mastines. E introducir un tipo de mastín que aunque no es tan grande como el mastín leonés, pedroche ya está totalmente integrado con las ovejas. Ahora mismo se ha introducido en el interior del rebaño. Ha echado bastante pelo. Las ovejas le reconocen como uno de los suyos. Han vuelto los lobos a nuestro territorio. En realidad nunca se han marchado de aquí. Los mastines están también en su espacio natural y no permitirán que incluya en su menú el depredador a los rebaños que pastan en estas laderas de la Sierra de la Culebra. Un mastín rabón, una preciosidad. Una preciosidad. ¡Bien bonito! ¡Bien! ¡Ay, qué perrito más bueno! Los perros, fieles guardianes, como protectores, según estáis viendo, son un todo con el rebaño y el pastor. Los perros lobo, en su aspecto, siguen siendo grandes, poderosos, resistentes a los rigores del tiempo y los caminos. Tiene unos preciosos ojos, pues tendrá en torno a unos tres años, así. Un perro típico guardián de ganado. Estamos en Guaramontanos con el ganado de Crescer, que es un pasto de amigos. Un saludo de los zapatos para identificarme en la posteridad. Los está lamiendo también. Me los han limpiado, me dijo la mujer esta mañana. Oye, vas a ir a ver a esta gente limpia de los zapatos y tal. Oye, vas a ir a ver a esta gente limpia de los zapatos y tal. Y por debajo, una capa que llamaría su pelo, como la borra de las ovejas, que tenga también una cabeza grande y poderosa. Un ladrido ronco que atemorice a las alimañas. Este es coli, ¿verdad? ¿Verdad cruzada? Cruzada. Pero son muy inteligentes, ¿eh? Bueno, bueno. Los coli saben... Va a la orilla adelante. Se pone adelante hasta que llegue yo. Pero se tiene. Y ese ya no trabaja. Sin decirle nada. Y ese otro ya no trabaja. Aquí habéis oído ahora el ladrido de Pedroche. Es un perro muy independiente. Venimos a que nos cuente la eficacia de los agnegados perros que pelean por estas cárcavas en estos lugares plagados de lobos y otras alimañas muertas de hambre. Es diferente, es de menor tamaño que el mastín leonés, pero es medio líneo. Está en un peso muy aceptable para lo fatigoso que es el campo. Al fondo, a lo lejos, está, se ve, la picota de tábara. Esta es la leona, que nos viene aquí, a ver. El mastín Pedroche está defendiendo el rebaño conforme a las enseñanzas que ha recibido de los pastores para que no se acerque ninguna alimaña por el maíz al. Este es un perro de rabón, precioso, de preciosa estampa. Es el más viejo del ganado. Queríamos acercarnos a él, pero hoy nos ha sido esquivo. Ya tendremos otro día la oportunidad de acercarnos.